Música Buen día, nosotros somos el grupo C El día de hoy les vamos a explicar cómo resolver un problema utilizando los billetes de música cinemática Un coche sube con el impulso de acceder con un motor apagado con una pendiente de la edad de su presión Si a la base de la pendiente son las vías de 25 metros por segundo ¿Qué distancia recorre antes de detenerse? Ahora vamos a ver los datos Primero tenemos que el ángulo de la retiente es 30 grados También nos dicen que es infección Música 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 Fíjense que su rapidez es de 25 metros o son 1 Como está en una línea recta la rapidez no es en igualdad de velocidad Y la velocidad final como dicen que se detiene es de 2 metros Y la incógnita es la distancia y como está en una línea recta entonces va a ser fijado a la posición Para facilitar la diferencia del problema utilizaremos estos diagramas que nos muestran cómo se mueve el objeto El coche sube y da pendiente hasta detenerse entonces nuestra incógnita es la distancia que recorre desde que sube hasta que se detiene en un conjunto de gestos El segundo diagrama lo utiliza el elemento para encajar las fuerzas La primera fuerza que tenemos es el peso que siempre va dirigido hacia el centro de la tierra La segunda fuerza es la mano debido a que está apoyado sobre la superficie Una vez cruzadas las fuerzas hay que cruzar el componente de este vector y debido a que el ángulo aquí es 30 aquí también es entonces las componentes deben cruzarse de manera que el ángulo quede el de la izquierda Entonces cruzamos primero el componente que es el millón y luego el componente en X Para utilizar los componentes en Y y en X tenemos que ver cómo es tener Y en relación al ángulo P y E es adecente por lo tanto P y E es igual al seno del ángulo por la línea del pepe Bueno utilizamos las fuerzas porque si nos fijamos en los datos no tenemos lo suficiente como o sea las situaciones de cinemática entonces vamos a ver en el eje que utilizaremos como el cuerpo nos dice que es el movimiento utilizamos la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria del cuerpo va a ser igual a la masa por aceleración y en el eje porque nuestro cuerpo se está moviendo en el eje X entonces nosotros vamos a buscar reclar la aceleración que nos quedaría en este ejercicio no es necesario la masa porque nuestro problema es infección para sacar la sumatoria de fuerza en X nos trae la madre grama y nominamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el de X y las tenemos de cogemos sobre el último ciclo de acuerdo al programa solo está actuando el de la componente PX entonces sería negativo PX y eso ya sabemos que es igual tenemos que PX es igual al seno del ángulo por la fuerza P entonces ahora nos ponemos gente que PX es peso es decir masa por la edad una vez ya tenemos eso nos trasladamos acá y lo sustentimos decíamos que la masa no es necesaria porque estamos trabajando con un sistema que no es solucionando infección por lo tanto la podemos cancelar y solo nos quedaría menos el seno del ángulo por la gravedad una vez que hacemos los cálculos nos quedaría menos el seno del ángulo porque tenemos 30 por la gravedad que asumimos que está en la tierra que sería el día de 8 y cuando realizamos los cálculos nos da un resultado de negativo 4.9 y las unidades aceleración un metro sobre segundo al cuadrado ahora desde la consideración un dato más ahora sí podemos ahora sí podemos utilizar las ecuaciones de cinemática con estos datos y poder encontrar el desplazamiento de acuerdo a las ecuaciones de cinemática la que más nos conviene sería la ecuación que más nos conviene sería la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento lo que es y cómita es el desplazamiento entonces hacemos el desplazamiento una vez hecho nuestro desplazamiento quedaría que el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado todo entre dos veces la aceleración y ya solo queda sustituir eso como decíamos que la velocidad inicial final es cero simplemente lo cancelamos y nos quedaría menos la velocidad inicial que es 25 metros por segundo elevado al cuadrado por intensidad aceleración que sería menos 4.9 metros por segundo al cuadrado cuando regresamos los cálculos nos da un resultado de y una vez que hacemos los cálculos nos quedaría 63 junto 77 metros y esa sería la respuesta a nuestro cómplice el 2 2 2 2 3 2 3 3